a contarse dicho mis muchachos cuéntenlas cuéntenlas el que quiera contarlas que las cuente ve vamos a quedar callados para que ustedes las puedan contar un saludo especial al que las cuenten muchachos el que diga cuántas son en realidad cuéntenlas cuéntenlas vamos a ver quién adivina quién adivina muchachones vamos a ver te va a dar algo molesto el toro a esa también mejor vamos a ver quién adivina me ha salido la chivita tierna vamos a ver el concentrado ahí contando hecho bien marizón vamos vamos un saludo especial al que adivina y donde está abajo y allá no te digo pues chete el anillo ese esta en caballo un caballo esta en caballo esta en caballo fíjate que creo que el hijo de tuyo jajajajajajajaja jaja 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 Ah, bien, fíjate, viello, vas a ver, que no es narizón, no que trompudo, Miguel, yo le digo que el caballo no tiene la nariz, que es más grande, fíjate que ahí está perro, está perro, porque ahí tiene la boca también, la trompa va con todo y la nariz así, digamos, ahí está perro, pero para mí, trompudo, no, es más narizón que trompudo, el toro que me lo ha comprado a mí, que me olvida, me llama Juan Magaña también, Juan, otro Juan Magaña, chulo, está, se va a creer gordo, es para finales de agua va a estar grande, para que baje suño de leche, mira, está poniendo bonito, ya, fíjate que sí, ya no, yo pensé que iba a morir, fíjate, ya no se muere, ya, aquel porque rebocan solo, eso, rebocan alguien que se va a morir en un monte, pues eso dijo, pues eso, el hijo de Miguel, al salto no le ha querido salir, este, comprador, pues no, ahí estamos, ajá, le ha querido salir allí, y ya la traiba, a la traiba, ya la traiba, mira, nos tenemos allá dos paridas, dos, mira, una del guiri y otra de manzano, la hembra y varón, y manzano es graciosa, si es varonilo, hay más varones que hembra, bueno, pues, vamos, 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 todos estos cuatro que van aquí, un guiri de manzano, si, los cuatro, ajá, estos cuatro, solo que este no salió, ah, no, este es de bandero, puede ser que bandero, no, de este, crees, pero bandero de leo Barroso, los banderos algo así, así como, pues sí, pero, pero la novia es blanca y es Barroso, ya le vamos a hacer las pruebas de la ADN, hay que hacerla, hay que hacerla, seguro, ¿ah? ¿cuál? parece tiempo, ya no estaba, creo yo, ya, ojo, el narizón, el narizón, yo le digo a Miguel que con él le vamos a hacer las pruebas, el chaitilla, el chaitilla, él vale mucho, su opinión, ese es el chaitilla, ese, el de la remama, va que, va que como que es de bandero, mira, vaya, vaya, no, no, era de Miguel, no, vaya pues, a lo que te destruye chuncha, no, chancho, no, pero ahorita hay que poner a mal chivito, quizás primero, porque anda ganoso, no sé, hay que ponerlo, hay que arrastrar eso, porque abiertos, no, 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 hay que comerlo a él, hay que comerlo a él, entonces, ya lo vamos a comer, este, cargate, porque mucho, no, está, eso no se queda así, ajá, este, que te iba a decir, ah, guay, estés tomado, guay, y quéss, el habido tomado todo, no, yo, tomado, puya, chavipe, no querés vos, dale, guay, maldiorín, piedra, pa, no lo alcanzó, uy, uy, ustedes saben muy bien, que lo quieren, porque están en estas pichinguitas, joder, joder, rebeña, a coquillo, trae, ¿qué vos traes? traes vos, que trabajar, aquí, traes agua? ahí tienes razón si no, si, aqui cual es el agua que traes vos? la que se caiga del cielo no, espera la que te caiga vaya, bajate el icrejo bravo no, la hijera no es conciencia no, el robo el robo es que es grande no, es que ese es grande y como? si nos deja tirarse a veces cuando los kilos, mira el hielo para abajo arisco que animal es ese? de la coca se vino la jefa se vino el jefe ah? 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 así es la cosa muchachones miguelito venga a poner lazo pues ahorita que lo que vamos a hacer ahorita vamos a poner a mamá con ese no te juntes que se tira patadas mordidas y todo traelo miguelito no pero traelo y como lo vamos a hacer por aquí estamos vamos a agarrarla que parió también y ahí está la otra guiri ve jaja 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 si anda de chuzo jaja chulada chulada vamos a topar este animal este animalito tiernito se preñó vamos que animal calenturienta ve no había botado de un ombligo no esto si es calenturienta jaja es que animal es esto miguelito es calenturienta vamos te confundimos miguelito si algo lo parecemos en la nariz vamos vamos tópez vaya pues tópez ya te vamos a probar aquí al lado ya le vamos a poner el rejo está joder déjale no 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 y con una botella mira que es que es el bus esta en cuatro años y fíjate que no ha bajado leche la vaca chiquito y salud chiquito lo hizo que raro no quiere parar mira mira lo deja bien sexy eres demasiado bravo tu bravo para que va tenés muy bien yo mi chico es chiquito tu que es? tu mano tocala pues tocala pues tu que es mi hijo que es mi amor si mi amor topelo, 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 topela, eso Miguelito, ¿qué estás aprendiendo? Sí, mi amor, topela, topela, son machos, es un macho, es un macho, ¿qué es lo que te ha hecho? no te ha hecho tanto, brava la colchita, brava el colchito, ¿qué es lo que te ha hecho? ¿qué es lo que te ha hecho? ¿qué es lo que te ha hecho? pues si, él solo, ¿qué es lo que te ha hecho? es un pedacito camino, nada más, pero ella no quiso, que le quite la cola a la boca, está haciendo un secreto, si, el secreto, un secreto, no, si ya está guardando ya, lo vas a matar, no, es que tampoco, y aquí uno calcula, ¿qué tal si ya lo ha hecho demasiado tarde? no hombre, que, ah, no vemos mucho, arriba, y está guau, está guau, está guau, no, no, está bravo, está bravo, mira, yo levanto, mira, que la gente a mí viera, si, que tenés paciencia, pero, está animalito, déjalo, ya vas a ver, miralo, hay que pegarle, nada, nada, ¿qué es lo que es? chuchu, ¿qué? no es que leo, y ahí hay cabalas niñas caminando, tranquilo, con la mordidita en la cola, si es capricho, vaya, viste, 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 vaya, ya va el sol, voy a querer mamar, no lo toque, joder, tan así, tan bruscamente, porque no mucho le va a cuadrar, ya quiere mamar el baboso, si está recién nacido, ya, si ya no, no están pasmados, pero mira, no, no, al fin de tanto se paró, y no está tan rogado para mamar, el cicleto, que violencia, como es eso, el cicleto, pero no quiere mamar, al fin de tanto se paró, chichita, no quiere chupar la chicha, así como, hay que echarle un chorrito, para que la pruebe, ahí está, ahí, que la saborelle, que la saborelle, que la saborelle, ahí va para abajo, ahí va para abajo, ahí va para abajo, ahí va para abajo, vamos a ver si mamá este animal, vamos a ver cómo reacciona este jodido, gran chivo, está algo rebelde, si, que nos ha declarado, que estamos rebeldillas, los vemos muchachos, vemos el next video muchachos, bendiciones ahí, vamos a poner mamá este animal, ahí está, ahí está, ahí está agarró, la agarró, la agarró, no le da mucha bulla, porque lo van a terminar, la agarró Miguelito, que mi amor, si mi amor, andan peleando, a ver qué quieren, a ver qué quieren, a ver qué quieren, nos vemos en el next video, ahorita volvemos muchachos, en el next video, bendiciones,